Todo nos hace falta, porque para la salud uno tiene que hacer colas de colas o no hay medicamentos en la caja, por ejemplo, no le dan los medicamentos que tendrían que darnos y a veces uno llega a la ventanilla y ya no hay ficha, termina eso más. No sé, no sé, he leído dos artículos y lo que decían es que la gente no muere por falta de hospitales sino más que todo por los estilos de vida y porque no hay hábitos alimenticios adecuados o sea la parte de prevención es lo que hay que priorizar. Desde hace mucho tiempo estábamos viendo que hay una competencia política por la salud todo el mundo quiere sacar un seguro de salud, el gobierno quiere sacar otro seguro de salud pero en realidad la prioridad más importante está en las enfermedades crónicas y más costosas que son las que más necesidad tiene la gente y en las que los pobres más enfermos están y de esto te hablo del cáncer, te hablo de otras enfermedades crónicas. Tendría mejorar toda la estructura del servicio de salud, lamentablemente el sistema de salud no solamente está mal en Tarija, está mal en todo el país, estamos viendo casos que son lamentablemente deplorables lo que ocurre en Santa Cruz, en La Paz, que se supone que tenemos la idea que allá está mejor pero resulta que el sistema de salud es un problema estructural, un tema que debe asumir el Estado, el gobierno nacional pero actuar de una manera tremendamente fuerte con la aplicación de normas y leyes porque también la salud es un, primero es un negocio y después es una rosca de los médicos en todas partes como que tenemos acá por lo tanto para mí la salud no pasa por un ajuste aquí en nuestro medio sino es un problema de carácter estructural Bueno, principalmente en las instituciones públicas pero también en las privadas el trato, trato con calidez humana hacia los pacientes creo que todos necesitamos eso cuando vamos a un centro médico ya sea público o privado Principalmente creo que tiene que verse la sensibilidad con las personas porque todos en realidad necesitamos ser atendidos en el momento que nos sentimos mal o indispuestos eso evidentemente por la ausencia de cantidad de doctores, personas especializadas quizás es un poquito improbable que nos toque a la atención inmediata en su momento pero sí, la gente de salud también tiene que tener el tacto para tratar a la gente y obviamente la institución pública, incluso la privada que también tiene posibilidades de ayudar generar digamos fondos para que también se pueda ayudar a estas personas que necesitan en su momento que en realidad la salud debería ser una de las cosas más importantes que tendríamos que fijar como ciudadanos entonces básicamente eso, tener un tacto, tener un cariño y cuidado a las personas desde todos los aspectos que están alrededor de la salud